muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso vamos a hablar del mapa oficial de Inazuma uno que ha salido precisamente me he puesto con mis suscriptores a buscarlo porque es algo realmente importante del juego que realmente nos va a servir y no me voy a enrollar más con esto porque realmente quiero hablarles del mapa y de si realmente funciona o no porque hay algunos detallitos con el mapa oficial pero 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 tenemos los mapas secundarios que al inicio del juego ciertos desarrolladores lo lanzaron y son muy muy buenos inclusive un poquito mejor para buscar los objetos dentro de Inazuma pero bueno nunca está de más tener una ayuda de más así que chicos no me enrollo y vamos a ver el mapa vale bien como pueden ver chicos aquí en la parte de arriba si aquí en la parte de arriba como pueden ver dice web static sea mi joyo o sea que este es el mapa oficial de mi joyo donde podemos observar todas las regiones que hemos visto alrededor del juego en este caso ya quitaron la región del manzano sí y en esta mapa cuál es la ventaja de él como todos los mapas nos va a decir dónde están ubicadas todas las cosas lo único malo con el mapa de mi joyo son dos cosas que el mapa de mi joyo duplica algunos cofres y a la hora de cargar es muy muy lento vale pero por ejemplo nos sirve para que nosotros podamos pues buscar algunas cosas como puede buscar algo que yo no haya encontrado en el mapa o por ejemplo quiero encontrar todos los élites o quiero encontrar toda la moneda o todos los secretos o todos los eventos etcétera vale es tan fácil como simplemente darle clic aquí en esquina obviamente hay que registrarse con la cuenta de mi joyo aquí en la partita de arriba y obviamente no voy a dar cuenta porque van a aparecer mis datos pero bueno usted se linke ahí y automáticamente le guarda su información como ustedes pueden ver yo por ejemplo aquí en la parte de arriba aquí hay algunos cofres y que yo fui escondiendo porque porque ya no lo necesito ya automáticamente como pueden ver aquí por ejemplo vamos a aparecer esto que esto ya cancelar marcador y pueden ver aparece es porque yo ya lo he descubierto por esa razón y yo no lo tengo aquí voy marcando lo que voy encontrando para que no me vaya perdiendo por ejemplo si encuentro un élite o una moneda para cambio un electroculus pues básicamente voy marcando lo y voy desmarcando lo para saber cuál es hecho como pueden ver aquí tengo algunos ya marcados por ejemplo este cofre de aquí que lo hice ayer que fue una misión bastante complicada y para no enrollarme más aquí están todos los materiales de todo el mapa incluyendo monza incluyendo lee y ahora recientemente incluyendo pues hay una suma aquí aparecen todos los materiales que puedan aparecer alrededor de todo el mapa global los monstruos los monstruos jefe los acertijos cofre sellado miniaturas etcétera monstruos únicos no opciones las misiones del mundo que es algo importante que nos interesa que por así decirlo experiencia extra para los nuevos jugadores libros recetas artefactos si queremos caja de mora insignia geo ingredientes culinarios comerciantes y los tipos de madera donde podemos farmear lo vale hay todo tipo de información aquí en este mapa y les va a servir muchísimo una segunda opción chicos porque este link se lo voy a dejar la parte de la descripción ahí van a poder entrar al mapa oficial de genshin pero chicos como segunda opción tenemos dos mapas interactivos ya este que está aquí que fue el segundo que yo encontré a lo largo de que estaba jugando genshin impact lo que pasa es que este mapa está en inglés sí pero básicamente es lo mismo que el otro si les gusta este pues bueno lo pueden marcar hacemos lo mismo la diferencia es que si está en inglés no necesitan subirlo de nivel o grapiar lo apro con tenerlo así de sencillo ya les muestra específicamente como pueden ver los mismos valores que el juego la diferencia es que el de mi joyo pues básicamente muestra los cofres con unos diseños más bonitos personalizados vale en el otro caso pues bueno no se los muestra como tal están personalizados pero sí que se entiende claramente qué cosa es lo que estamos buscando aquí en el en el mapa vale y el mejor mapa que he usado yo estamos este de aquí que es el mismo es este que está aquí que también se los voy a dejar en la descripción los tres vale porque digo que es el mejor mapa porque este mapa está ligado a tu cuenta de google con lo cual pues básicamente ya te va identificando todas las ubicaciones de manera sencilla y carga como pueden ver muy rápido para computadores muy sencillo inclusive en el celular les va a cargar bastante rápido como pueden ver automáticamente es muy rápido puedo hacer zoom y regresar irme a un lugar y otro pues puedo poner los santuarios por ejemplo por la receta los libros los miradores ya y me va apareciendo todo aquí por ejemplo aquí apareció el mirador como pueden ver miren aquí están las recetas las recetas deben de estar aquí porque yo encontré ayer unas aquí debe aparecer alguno bueno no apareció no pasa nada a lo mejor esa receta se encuentran a lo largo del mundo por ahí deben dar alguna receta perdida y si no hay receta pues simplemente no va a aparecer si lo que quiero buscar es algún tipo de motor nuevo pues al morto de aquí no nos ha agregado en esto y me puedo guiar de los tres mapas vale ahora en el caso del mijo yo aunque es un mapa muy bueno hay cosas que se repiten por ejemplo aquí en esta parte parece que ya lo actualizaron o ya lo han ido actualizando ya aquí había ayer tres cofres ya con lo cual igual aquí habían otros cofres ya los quitaron por alguna razón que desconozco vale con lo cual pues básicamente ya lo han ido actualizando o lo irá actualizando mi hoyo y podemos encontrar pues nuevas cosas vale por ejemplo este tipo de montañitas que son unas piedras ya y no me arroyo más chicos aquí les dejo el mapa espero les sirva les ayude si les ha servido este vídeo denle like comenten compartan suscríbase yo soy bien muchísimas gracias por haber visto este vídeo y como digo siempre salgan a su princesa echarle muchas ganas de estudio y nos vemos hasta la próxima bye no olviden suscribirse compartir comentar nos vemos adiós lancelot en la puerta número 2 te anda buscando la loquita de senpai te anda buscando senpai no olviden suscribirse no olviden suscribirse